Hola, buenas tardes. Arturo Martínez para La Voz de América, frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, en California, donde está teniendo lugar una de las cientos de marchas por la ciencia que están teniendo lugar a lo largo de todo el planeta. En 500 ciudades se ha convocado esta marcha. Hoy, en California, en más de 40 ciudades, está teniendo lugar esta marcha por la ciencia. En Los Ángeles hemos visto miles de personas que quieren apoyar el progreso científico, que quieren que se continúen los estudios científicos, que hoy en día están en peligro de recibir recortes. Esta es una marcha que se ha considerado apolítica, es decir, que no se vincula a ningún partido político. Sin embargo, no se puede evitar asociarla con los recortes que está sufriendo por la nueva administración gubernamental, bajo el mandato de Donald Trump, que ha pronunciado que va a haber recortes hacia los científicos y hacia los estudios. Además, la nueva administración también está en contra, está negando el cambio climático, algo que muchos científicos, más del 90%, afirman, existe y afirman que el ser humano está causando el calentamiento global. Así pues, hoy hemos podido ver marchas en todo el planeta y aquí estamos viendo señales que hacen referencia a que el cambio climático no es un hecho alternativo, a que es un hecho real. Hacen alusión al calentamiento global, al peligro de las especies, muchas asociaciones medioambientales, aquí también hay, hay científicos, pero también hay ciudadanos que han venido a mostrar su apoyo a la ciencia. Podemos ver ahora mismo uno de los activistas que está hablando a los miles de manifestantes que hay hoy frente al ayuntamiento de Los Ángeles. Esta marcha se convocó hace unas horas y ha ido caminando por toda la ciudad. Ahora estamos aquí con una científica de la NASA, Farisa Morales, que quiere, que va a hablar con nosotros sobre su historia y de por qué está aquí hoy. Buenas tardes, Farisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Arturo. Muy bien, muy emocionada con este mensaje que llevamos el día de hoy a la nación, que es un parámetro fundamental que las ciencias no se sacrifiquen, porque es la única manera robusta que sabemos de entender verdades de la naturaleza. Y toda la exploración que hemos hecho, por ejemplo, de los fondos que se han dedicado para exploración espacial, han acabado en mejorar nuestras vidas, porque muchísima de esa tecnología acaba en las manos del pueblo, ¿no?, de Estados Unidos, así que, y de todo el mundo. Hay una infinidad de tecnología que tenemos gracias a este tipo de exploración, así que estoy aquí muy emocionada y continuando. ¿Cuál es su origen? ¿Sus padres son mexicanos? ¿Cómo fue para usted estudiar aquí en Estados Unidos y llegar a formar parte de la NASA como mujer hispana? Es extraordinario, definitivamente. Mis padres son mexicanos, vinieron y emigraron a Estados Unidos cuando yo nací acá, antes de que yo naciera. Pero yo fui a México y crecí un poquito allá, estudié mi lengua y estando allá nunca pensé que me iba a involucrar en algo tan extraordinario, investigaciones más allá de la atmósfera. Ahora vengo a Estados Unidos, aprovecho estas oportunidades que se me presentan acá. Y sí ha habido fricción cultural, ¿no? Mi familia no necesariamente entendía que yo podía tener hijos y a la vez estudiar y a la vez trabajar, pero estamos en este año, en esta época y tenemos que aprovechar las oportunidades. Así que mi familia hoy está muy orgullosa de mí, obviamente, y mi trabajo me ayuda a poner este planeta y lo que tenemos aquí en contexto, ¿no? Si hay vida en otros planetas, si hay otros planetas, ¿cuál es la frecuencia de lo que vemos aquí y allá? Y es una exploración interna también. Así que mi familia está muy bien, sorprendidos. También yo un poquito, pero aquí, echándole ganas. ¿Qué peligro corren los estudios científicos hoy en día? Pues, este año fiscal estamos más o menos igual que el año pasado, pero con las pólizas del nuevo gobierno estamos con mucho miedo, ¿no?, de que vaya a bajar. Además, hay muchas personas con interés desde chiquitos, con las matemáticas, las ciencias, hay que seguir estimulando estos cerebros. Se necesita diversidad en cualquier proyecto para traer ideas nuevas y sacar lo mejor de ti. Y cuando ves un grupo diverso, tiendes a pensar más ampliamente también. Así que los niños desde chiquitos y los fondos que se dedican a las investigaciones, todo eso tiene que seguir siendo estimulado. Y no puede sacrificarse así por así. Por eso estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias, Farisa. La acaban de escuchar. Farisa Morales, científica de la NASA, de origen hispano. Sus padres eran mexicanos, pero ella ha crecido aquí y ha podido desarrollarse como científica y ahora ve correr peligro este tipo de estudios en los que ella ha podido participar. Estamos aquí frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, repetimos, donde miles de personas se han convocado para apoyar los estudios científicos, para apoyar a la ciencia. Seguiremos informándoles. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Gracias.